Esta canción no dice nada Esta canción no dice nada Nada, no dice nada Esta canción no dice nada Esta canción no dice nada Esta canción no dice nada No dice nada No dice nada Esta canción no dice nada No dice nada Nada, nada Nada, no dice nada Nada, no dice nada Nada, no dice nada Esta canción 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 no dice nada Nada, nada, no dice nada, nada, nada Esta canción no dice nada, no dice nada, no dice nada Tea, Mancubea, Mancubea, Mancubea Tequilotefe Nada, no dice nada, no dice nada, la canción no dice nada No dice nada, 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 no dice nada de nada, de nada Yo te lo dije, no dice nada, la canción no dice nada No dice nada, no dice nada, esta canción no dice nada Pero nada, nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada La canción no dice nada, nada, de nada, de nada, nada Tequilotefe La canción no dice nada, y tú sigues aquí escuchando No dice nada, no dice nada La canción se va a acabar Tú sigues aquí, la canción no dice nada De nada, de nada, de nada, de nada Deja de escuchar de nada Ya acabó la canción y no dijo nada